Esta tarde en una llamada a los reporteros de Meganoticias, se recibió el reporte de que en el Palacio de Gobierno se encontraba una unidad paramédica de la Cruz Roja Mexicana asistiendo a una de las mujeres comundeñas, debido a una crisis emocional que sufrió poco después de un encuentro con el gobernador del estado, Marcos Covarrubias. Así se encontraba atendida Elizabeth G., una de las mujeres manifestantes que lleva cuatro días en plantón a las afueras del Palacio de Gobierno. Paramédicos hacían lo posible para brindarle la atención, mientras la comundeña permanecía recostada. Es un problema emocional, porque al parecer no se le cumplieron sus peticiones, en general lo que tiene es una frustración, nada más. No tiene, su salud no está en peligro, está muy bien, no tiene ningún problema. ¿Su estado de salud? No, ninguna, nada, nada, nada. Esa es la retención del problema del coraje que tiene guardado, que no lo puede sacar. Adriana estuvo cerca justo cuando a su compañera le ocurrió este problema, que tuvo que recurrir a las unidades de emergencia. No, pues la compañera, pues ante la impotencia, ante la desesperación de la situación que hemos estado viviendo todo este tiempo, desde hace seis años, pero últimamente ya desde enero para acá la fecha, pues que el gobierno ha sido muy insensible ante la necesidad de nosotras como trabajadoras, y ella como madre de familia es padre y madre para sus hijos y ante ver la impotencia, la insensibilidad del gobierno a no resolver nuestra situación laboral, pues ella se siente desesperada, se siente impotente a no hacerlos entender ni siquiera que tengan un poquito de sensibilidad humana. Las mujeres comundeñas, por su parte, aseguran que esta crisis emocional se vino justo después de que tuvieran un encuentro con el gobernador, justo cuando regresaba de un evento. Adriana relata que cuando el gobernador se dirigía hacia el Palacio de Gobierno, lo interceptaron y le solicitaron una respuesta a su problema, mientras que Marcos Covarrubias solo se limitó a decirles que esta situación no estaba en sus manos. Ella se sintió, empezó a sentir mal cuando habló con el señor gobernador y pidiéndole por favor que nos ayudara a arreglar ya nuestra situación, y el gobernador le dijo que no, que él no podía, que porque no estaba en sus manos, que eso estaba en el tribunal y que él no podía hacer nada. Pues de ahí ella se empezó a sentir mal ante esa impotencia, que sí, la frustración, la desesperación de la lucha que hemos estado haciendo y que no hemos obtenido ninguna respuesta favorable por parte del gobierno. Como dicen las comundeñas en plantón, este es solo uno más de los problemas que les ha pasado al exigir lo que por derecho les corresponde, sus bases laborales. Solo esperan que las autoridades, en este caso el gobernador del estado, les solucione el problema con sus bases laborales. Con imágenes de Gabriel Camacho, Toño Cervantes, Meganoticias.